Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Trauma Center. Continuemos, Delfos. ¿El oráculo? Vas a hacerle un oral a mi culo, sí. Debe haberlo supuesto. Lo que voy a decirles no debe salir de esta habitación. Hemos encontrado al Dr. Blackwell. ¡Oh, Dios mío, no! ¿Quién es? Está en el norte, en Santa Balboa. ¿Qué está haciendo ahí? Se oculta en el laboratorio de investigación farmacéutica EI-2. Ya destruimos el EI-1, pero tememos que exista un EI-3. El FBI lo vigila desde ayer por la tarde. ¿Cree que EI-2 está protegiendo a Blackwell? ¿Qué es el EI-2? La pregunta es si saben o no que lo están protegiendo. ¿Blackwell era el padre de la enfermera? Lo único que recuerdo del último capítulo es un gusano muy asqueroso. No os voy a mentir. Dudo que los empleados normales sepan que él está ahí. Pero ¿y los empleados anormales? Que por ejemplo en este hospital tenemos muchos. ¿O qué tipo de investigación puede estar haciendo? ¿Van a saltar el laboratorio? ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Van a tirarle una bomba! ¡Sí, mañana! Pidieron nuestra ayuda para aumentar al máximo posible las víctimas. Yo les sugerí que pusieran clavos oxidados. ¿Entonces enviaremos a Derek con ellos? ¡Sí, por qué no! ¡Que metan a Derek en la bomba también! ¡Ey! ¡Es nuestra única opción! ¿Puedes aceptar el riesgo, Derek? ¡Por supuesto que no! ¡No me pagan suficiente! Pero puede haber un problema. ¿Cuál es? Creo que se refiere a Angie. Sí, necesitaré que sea mi escudo humano para cuando detone la bomba. Ella tiene tanta experiencia con la guild como Derek. Pero considerando todo puede ser mala idea llevarla. Al fin y al cabo es una mujer. No podemos dejar que haga cosas de hombres como estar en peligro. ¿Cuándo se ha visto a una enfermera hacer algo peligroso? No se preocupen, haré que alguien más le asista. Entiendo, señor. Y en plan, yo iba a pedir que me dejaran llevarla. Pero... Hay algo más. No creo que a Angie le guste. Me refiero a que van tras su padre. Si estuviera en lugar de Angie, querría ver la verdad yo mismo. Ah, claro. Ellos piensan que igual le importa. Vale. Yo es que... Yo es que por las caras que puso Angie... Estaba muy en plan de... Esta tía odia a este señor, ¿no? O sea, pero... Pero no un poco. Odia a este señor en plan de... ¡Con mis propias manos! Al hablar de matarle, ¿no? Es un conflicto de intereses que puede comprometer la misión. Podría ser dolorosa para ella, pero de todos modos... ¡Hagámoslos! ¡Era muy divertido! Permítanme. Angie, ¿estabas escuchando? Sí, estaba aquí todo el tiempo. Que no os dirijáis a mí ni contestéis mis preguntas. ¡No significa que no esté! ¡No deberías estar hablando, mujer! ¿Y por qué me pega a mí? Porque ella me da miedo. Lo siento, pero puedo tomar mis decisiones. ¿Ha pensado cómo me puedo sentir acerca de esto? Sí, en ello estábamos pensando, pero sin preguntarte a ti. Es más divertido. No soy una niña. Al menos merezco tomar una decisión. ¿Llegaste a ver el arresto de tu padre? Derek tiene razón. Quiero ver la verdad con mis propios ojos. ¡Déjala ir! Angie puede ser mi asistente, pero es mucho más fuerte que yo. Soy su superior, pero la verdad, soy bastante inepto. No habría podido hacer todas estas operaciones sin ella, interrumpiéndome e impidiendo... ¡No! ¿Sabes qué? Igual es mejor dejarla. ¿Qué deberíamos hacer, señor? ¡Déjala ir! Dudo que podamos encontrar un reemplazo adecuado. Y enviar hasta él sin un asistente sería estúpido. Sí, ¿no? O sea, que la operación consistiría en hacer la cosa directamente sin que nadie me detenga de vez en cuando para decirme que siga con lo que estoy. O que me digan que pruebe cosas que en realidad hacen daño al paciente. Gracias. Vamos ya. Escuché lo que dijiste, pero estarás bien. Gracias por apoyarme, Derek. No, no. En realidad te estoy intentando meter dudas en el cuerpo. Eso me hace sentir a mí más eficaz. Estaré bien, pero han pasado tantas cosas en los últimos días. Más que nada, solo quiero saber la verdad. Necesito saber por qué mi padre decidió unirse a Delfos. Mi padre desaparecía justo antes de que entrara a la escuela. Claro, al no recibir una educación, se volvió un criminal. Entrar yo a la escuela, imbécil. Simplemente se desvaneció. Estaba hablando con el un día y desapareció. Y después no sé qué contaron de un tal Thanos. No sé, no estaba atendiendo. Nadie tenía idea de qué le había pasado. A veces odiaba a mi padre. Preguntaba a mi madre por qué no se abandonó. Pero nunca tenía una respuesta. Siempre tenía un montón. Que yo roncaba mucho. Que yo gritaba mucho. Que yo no sacaba suficientes notas en la escuela. No me gustaba mucho a mi madre tampoco. Incluso después de todo eso, era difícil no respetarlo. Nadie podía hablar mal de mi padre. Fue por él por lo que yo estudié medicina en primer lugar. Lo siento mucho, Angie. Ojalá hubieses estudiado algo mejor. Yo nunca pensé que mi padre pudiera implicarse en algo como esto. Trabajé tan duro para nada. Claro, tendrías que haber trabajado en ser terrorista para que te aceptase. Lo siento, estaré mejor mañana. Pero hoy no lo puedo evitar. Lo siento tanto. Angie. Drama médico. Vamos allá. Bueno, pues no tengo la garganta. No tengo la muñeca a tope en realidad todavía. Pero es que ya me he pasado del tiempo sin grabar esta serie. Así que vamos a confiar en que no haya célula de Estados Unidos de Delfos. Diablo. Vamos a confiar en que las operaciones de hoy no sean muy difíciles. Y a ver qué pasa, ¿vale? Acabamos de recibir noticias importantes. La policía local ha rodeado los laboratorios EIDOS. La investigación está vinculada con actividades bioterroristas. Los investigadores están entrando al edificio. Más detalles tan pronto como los tengamos disponibles. Siguen en antena. Larry, ¿no crees que ya que los terroristas son animales, todo terrorismo sería bioterrorismo? No me cuestiones, Cristín. Así que ha comenzado. Siempre supe que esos dos se llevaban que rabiar. Desearía haber enviado a más de un médico. Pero es el único que tenemos hoy en el hospital. Doctor Casal en realidad ni siquiera tiene título. Pero tenemos pacientes aquí que aún necesitan nuestra ayuda. Buena suerte, Derek. ¡Wow! Tienen kriptonita aquí, ¿eh? Laboratorio farmacéutico EIDOS. Estamos en peligro, muchachos. Si no tienen equipo protector, necesitan largarse de esta área inmediatamente. No puedo creerlo. Me han traído sin equipo protector, cabrones. Ese investigador está contaminado de la guild. No, señorita. Tengo asma. ¡Rápido, abridlo! No, señorita. En realidad estoy bien. Tenla anestesia lista. Tenemos que operar inmediatamente. Por favor, si tan solo me dejan acceder a mi inhalador. ¡Cuidado, tiene un arma! Soy médico, ¿entiende? Estoy aquí para ayudar. ¡Mi inhalador en la mesa! Déjeme... Olvídese de mí, ya estoy muerto. Esos carayas nos traicionaron. Pero el... El profesor... Cálmese, trate de conservar su fuerza. Ahora le abriré. ¡No! ¡El inhalador en la mesa! Ayuda al profesor Blackwell. Él tiene mi inhalador en la mesa. Él no merece morir así. Sus signos vitales están cayendo. ¿Qué debemos hacer? Si no lo operamos inmediatamente, morirá. ¡Solo necesito mi inhalador! ¡Administraré energéticos! ¡Aguante! ¡No! ¡No, por favor! No se preocupe. Le cuidaremos bien. La anestesia funciona. Tengo una mesa de operaciones lista. ¡Ahora mismo! ¡Rayos! ¡Se le cierra la tráquea! ¡Rápido, tráqueotomía! Perdón. Me he contactado con la sede. Parece que no hay datos que correspondan. El nombre es Ludwig Milan. Altura 174 y peso 72 kilos. Reacción quiral positiva. Infección extrema detectada. Cuidado extremo durante el tratamiento. ¿Vale? Ya veo. Creo que tendremos que proceder a ciegas otra vez. O sea, que esta es nueva. A ver si es de las fáciles. Parece como si esto hubiera sido planeado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo podrían los investigadores liberar accidentalmente la guilt? Bueno, igual es como en la película de Resident Evil. Que se les rompe el frasco. Bueno, que lo hacía uno a propósito. Es decir, ellos saben cuán peligrosa es. Ellos la han creado. Llevaban unas putas gafitas de sol en interiores en vez de una mascarilla. ¿Qué cojones? Bueno, pero es que la mascarilla va en contra de nuestras libertades personales y... Vale, sí, me la merecía. ¿Crees que se han infectado para esconder las pruebas? Seguro, seguro. Eso tampoco parece ser cierto. Habría formas mucho más rápidas y menos dolorosas de morir. Delfos parece tener una extraña preocupación por la muerte, pero... No creo que... ¡Eh! ¡A mí no me minis! No creo que de hecho promuevan el suicidio. Lo siento, no importa. Concentrémonos en el paciente. ¡Oh! Ya está muerto. Ya, ya está, ya está muerto. Dejamos pasar demasiado rápido. Vale, inicio de operación. Bueno, podemos... Me dijo algo sobre salvar a mi padre. No lo entiendo, ¿no es mi padre un terrorista? Sí, bueno, pero igual sus compañeros terroristas quieren que se salve. ¡Ja, ja! ¡99%! ¡Sé un genio! Vale. Abrir. Bueno, excelente lo opina el juego. Vale. ¡Uh! ¡Oh! Más anisakis de este... ¿Cómo se llama? ¡Ten cuidado, Stiles! Podría pasar por cualquier cosa. Vale, se supone que tengo que hacer menos... ¿Cómo funciona esto, tío? Me han dicho que tengo que hacer menos entramado, pero parece que no. Vale. No sé. ¡Qué es la... ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Vale! Ese es el peor monstruo de todos. ¡No se ha acabado! Las lecturas kiralesas son demasiado altas. ¡No! ¡No! Este es el peor monstruo de todos, gente. Os lo dice la persona que sufrió tanto con el triti y toda esa mierda. Estos bichos son el monstruo que no pude superar. No este. Hay otra batalla final en la que te... Joder, joder, joder. En la que te tienes que enfrentar contra estos y no pude. Estos mios vitales están cayendo. ¡No debería pasar! ¿Qué? Los indicadores están disminuyendo. Está empeorando. Lo está provocando la guilta azul, doctor. Elimina esa primero. Vale, esta. En la pequeñita. Joder, joder. Vale, no es esta aún. Es más adelante. Pero en sí misma esta ya de por sí es muy complicada de derrotar. Si haces mejor la estrella se supone que te da más tiempo, pero en fin. Vale. Morid, porfa. El mejunje este hace que deje de sangrar durante un momento. Vale. Tardan más en morir de lo que recordaba. Mierda. No está funcionando esto. Es muy posible que esta la perdamos ya nada más empezar. No puedo ir más rápido por muñeca. Vale. ¿Se convierte alguno en azul o aparecen las azules? No lo sé. Vale. Vale. Y aquí tenemos una úlcera. Seguramente por mi uso poco convencional del láser. Oh, ya. ¿Cómo? ¡Tenemos que deshacernos de la guía de azul! ¿De verdad mi padre creó este...? ¿Ya estaba? Vale. Lo recordaba distinto. Debe ser que viene después lo que yo recordaba. Vale. Era una guía diferente, pero al menos ahora sabemos tratarla. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es así de simple? El láser funciona, así que es bastante sencillo. Seguramente se estaba incubando cuando las autoridades encontraron este laboratorio. ¡Qué raro! El señor empezó a sufrir a pesar de que la guía no se había manifestado realmente. Es casi como si su problema fuese otro distinto. ¡Rápido! Se está cerrando su garganta de nuevo. ¡Doble tracheotomía! Vale. ¿Quién ha dejado aquí su inhalador? Perdón. Doctor Novato. La policía la trasladará a Caduceo. Bien. Nos estuvo pidiendo que salváramos a Blackwell. Entonces mi padre está aquí. Debe estar dentro. ¡Vamos, Angie! De acuerdo. Guardar la partida. Vale. Debe ser que la que está madura es la que tal. En el jefe final del juego, la muerte nos espera a todos. El jefe final del juego es ese bicho, ¿vale? Las putas arañitas. Y yo no podía, tío. No fui capaz. Me quedé en esa... Me quedé al final del juego. De niño no me puede pasar esa misión. Laboratorio de investigación de Eidos. ¿Profesor? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra mi lentilla? ¡He perdido mi lentilla! ¡No veo! Soy un doctor de Caduceo. Se va a poner bien, señor. Necesitamos operarlo rápidamente. Por favor, no se resista. ¿Qué hablas de operar, anormal? ¡He perdido mi lentilla! Está usted confundido. Además, es demasiado tarde. No es verdad. Hemos salvado a sus colegas y podemos salvarle a usted. Por favor, no pise en la lentilla. La estoy buscando. Estoy decepcionado por lo rápido que detuvieron mi guild. Encontraron medios para detener las seis cepas. Han puesto a prueba su habilidad quirúrgica. Pero la guild que tengo dentro es muy distinta a las anteriores. Ahora que la sabato está terminada. Estas instalaciones no tienen sentido y por eso estoy terminando con todo antes de que Delfos pueda... ¡Váyanse! No vale la pena salvar a un pecador patético como yo. Soy doctor. Curar enfermedades es mi trabajo. Podrá preocuparse de sus pecados después de que le salve la vi... ¡Uy! Había una lentilla en el suelo. ¡Mierda! A ninguno se nos permite morir. Es exactamente lo que dijo. Pero no importa. Ya tomé mi decisión. ¿Por qué has creado esa guild? Has destruido tu reputación, tu vida, hasta tu familia. ¿Por qué, papá? Angie, me temía que fueras tú. No lo podía ver bien porque me falta la lentilla. Quería morirme para que nunca te enteraras de esto. Solo dime por qué. El padre de Angela Blackwell murió hace 13 años. Yo solo soy un fantasma. Un edgy es lo que eres. Anda, cuéntanos la verdad. Por favor, déjenme morir. ¡Ya voy! ¡Maldita sea, para! ¡No puedes hacer esto! ¿Es este el tipo de padre que quieres? Mi deber es ayudar y lo hago con orgullo. No quiero verte morir. Como quieras. Pero no puedes vencer a la muerte. No es natural. Inicial la anestesia. ¿Cómo que anestesia? Empezaremos a operar tan pronto haga efecto. ¡Prepárate, Angie! ¡No, pero en serio que...! K. Blackwell. 180 metros. ¡Ja, ja, ja! Claro que sí, Rango. 180 centímetros, 71 kilos. Joder, qué delgadito está. Ración quiral. Parece venir del abdomen. Infección desconocida. Será... Ah, no. Este tío aún no es. Yo recuerdo otra cosa. Igual la estoy recordando mal, pero yo recuerdo que la batalla final era distinta. El análisis espectral indica que se trata de la misma Gil que antes. Angie. Siempre veía a mi padre de espaldas. Aún lo puedo ver sentado en el escritorio de su oficina. ¡Papá, papá, me caso! ¡No! Cuando trataba de hablar, le decía que estaba muy ocupado. Su propia hija y ni siquiera se daba la vuelta para mirarme. Luego nos dejó. Nos dio la espalda para siempre. Por eso nos dejó. ¿Valía la pena abandonar su familia por esto? ¿Es mejor matar gente que ser mi padre? Por última vez, Angie. ¡Sí! ¡Déjame operar! Perdón. Él nos abandonó, pero... Aún es mi padre. Por favor, sálvalo, doctor. Está bien, iba a matarlo, pero ahora que me lo has pedido supongo que tendré que esforzarme. Tiene que responder por muchas cosas, profesor Blackwell. Son pecados que tendrá que afrontar usted mismo. Pero antes deberá sobrevivir a esto. Esfuércese en sobrevivir y le meteré en la cárcel, Blackwell. ¡Diez minutos, hostia! Esto no es buena señal. ¿Vale? Inicio de operación. A juzgar por los datos que hemos obtenido. Esto es el cepa sabato. Muy probablemente es el tipo final de guild. Empiece. Pues yo no recordaba si el final del juego, pero vale. ¿Sabes qué te digo? Venga. Vale. ¡Hostia! Esto ya me suena más. Esto es sabato. ¿Cómo ha podido mi padre crear algo así? Spider virus, spider virus. Hace lo que un spider virus hace. Doctor, ataca el centro. Es la causa de todo esto. No había que cortar. ¡Uy! Mira cómo corre el hijo de puta. Vale. ¿No podemos cortar las telarañas? ¡Telaraña! ¡Te la chupo! Vale. Acabamos de recibir el análisis del Dr. Nigel. Lo voy a leer. Esencialmente, la red anula los latidos de la víctima. Se apropia de los latidos para crear energía para su propio uso. Luego, la sabato es una forma de parasito de la propia muerte. Por el momento, no se me ocurre nada para pararla. ¿No hay una forma de pararla? Pero tal vez haya una posible contramedida. Ella depende de la energía de la red. Luego, si destruimos la red... ¡Vector, destruya la red! ¡Puede ser nuestra única oportunidad! Vale. ¿Vale? ¡Funciona! ¡Un momento! ¿Qué le pasa del bisturí? No lo sé. Al tocar la red empezó a derretirse. ¡Ah, qué bien! Pero he traído repuestos. Coge algunos de la caja de instrumentos. ¿No nos valdría más a estas alturas usar una tijera para esto? Creo que tendremos que afrontarlo. Siga cortando, doctor. ¡Ah, se me gasta muy rápido! ¡Oh, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Joder! ¡Se mueven muy rápido! Vale. Parece que lo he hecho bien. ¡Se mueven muy rápido! ¡Le ha bajado un montón la vida! ¡Y ha vuelto a poner una puta telaraña! ¡Ah, qué bien! Ya están otra vez haciendo de la suya. ¡Ay, cojonudo! Esto va... Seguro que gana. ¡Ay, cómo coño no está muerto! ¿Cómo lo he hecho? No sé cómo coño no está muerto. A ver. Vamos a cortar un par si me dejan. Vamos a recuperarlo. Parece que le quita como 50 de vida cuando hacen la cosa. Así que en realidad no creo que pueda hacer esto. ¿Puedo pararlos con el tema este? A lo mejor les afecta de alguna forma. No lo sé. Vale. La red se está poniendo roja. Así que no se me preocupa. ¿Vale? Se está recuperando el bisturí. Se está... Esto no va... No, 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 no. No, no, amigo. No, amigo, no. Esto no va a salir bien. Se está poniendo roja. Vale. Papá, ¿qué haces? ¿Por qué echas tantas arañitas por la nariz y la boca y los ojos? Vale. ¡Oh, no! ¡Se ha muerto un bioterrorista horrible! Voy a dejar la medicina. ¿Sabéis qué? Yo recuerdo que hay más. O sea, yo recuerdo más. Aparte de esto. Así que en realidad pude hacer esto y lo difícil venía después. Así que... Vamos allá. Ok. Quizás utilizando la mano de Skullar... Es que me da miedo lo que pueda venir después. Me suena que tenía como una segunda fase o algo así. Y que eso era lo que... O igual esa es en la siguiente. No lo sé. ¡Vamos allá! Vale. Venga. Entonces... Voy a subirle la vida. Tal... Le subo la vida. Son 10 putos minutos esto, ¿vale? Así que a ver en qué consiste. Le corto... Bien. Vale. ¿Puedo...? No. Vale. Vale. Funcionado, pero se me fue la mierda el bisturí. Y ahora en este rato... Va a lanzar... Ahora lanzo. Vale. Tengo que aprovechar este tiempo para matar todos los que pueda hasta que vuelva a haber bisturí. Y entonces seguir matándolos. Vuelvo a haber bisturí. Venga, venga, venga. No vamos mal, no vamos mal. No vamos... ¡Aaah! Joder. ¿Puedo cortar...? Espera. Espera. Idea. Bueno, voy a guardar. Hacer trampas no está mal cuando el juego es un hijo de puta. ¿Puedo cortar varias de una vez? No. Vale. Pensé que a lo mejor podía aprovechar un bisturí solo para hacer más, ¿sabéis? Pero no hubo suerte. Vale. Oh, no. No sé que tenía bisturí. Corta, corta, corta. Bueno, no está en la tela. Vale. Pero le sirve igual. Ya queda poco, ya queda poco. Casi lo tenemos, ¿eh? ¿For? ¿For? ¡No! ¡No puede desistir, doctor! ¡Vete a la mierda! Vale. ¡Joder, qué mal! Vale. Vale. Parece que cuanta menos telaraña hay, menos cosas hace. ¿Para qué hablas, Rangu? ¿Por qué eres tan hijo de puta hablando? Vale. Siempre hablando, siempre hablando. ¡Ay, señor oficial! Yo no tengo drogas. Y luego... ¡Joder! ¡No! ¿Qué he hecho? Perdón, perdón. Levanto... ¡No, no, no, no! Vale. Es que quiero hacer otro save state para no perder tiempo con la parte de ahora, ¿sabéis? Vale. Eh... ¡Se han cambiado las lecturas quirales! ¡No se detenga ahora! Por mucho que cambie las lecturas quirales... Lo que no... ¡Uy! He cortado un montón de golpes. Lo que no va a cambiar es el hecho de que no se puede hacer una mierda aquí. Vale. No le he bajado la vida como le he bajado la otra vez. Creo que la clave está en cortar muchas telarañas. Cuanta más telaraña hay, más te la chupa. Vale. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Vale. Mata al bicho. ¡Corta! ¡Joder, cómo te odio! ¡Es todo y cabrón en algún momento! ¡Se persistente! ¡O no! ¡O a lo mejor no se termina nunca y somos gilipollas! Vale. Igual le está chupando biomasa al señor y ya. Vale. ¡Joder! Se están poniendo tontos, ¿eh? No me gusta. No me gusta. ¡Ah! Estoy cargando mucho la muñeca. Rango, no cargues la muñeca, coño. Aprende. ¡Vale! ¡Ha destruido la red de Sabato! ¡Creo que ha funcionado! File, save, state... Entendedme, gente. La muñeca no da de sí. ¡Creo que ha funcionado! ¡Está absorbiendo los cuerpos menores de la guild! ¿Dónde? Si no hay. ¡¿Qué hablas, loca! ¡Imaginas cosas! ¡Otra forma de Víctor! ¡Si se destruye la red no podrá seguir absorbiendo energía! ¡Eso debería permitir neutralizar su capa corrosiva! Vale, entonces lo corto, ¿eh? Lo... ¡Hostia! ¡Qué bien! Vale. ¿Va a absorber a los chiquitos? ¡Creo que ha funcionado! ¡La capa se vuelve más fina! No sé... ¡Joder! Está haciendo mucho daño. Voy a... Si lo haces mejor te da más tiempo, pero ya veis. Eh... Tal, tal... No ha funcionado. Se intentó. Que si empieza... ¿Eh? Ah, guay. No puedo suturar. Genial. Vale. Tenemos al bicho azul. Tenemos los pequeñitos. Voy a intentar hacer todo el daño que pueda a los enemigos antes de que vuelva el... El... Mierda. Mier... Mierda. Todo funciona mal. ¡Joder! ¡Joder! Se me está acabando el tiempo. Se me acabó el tiempo. Va a morir. Vale. Lo intenté, pero es que no puedo suturar ya. Ya no se puede suturar. ¿Qué quieren que haga? No, no. ¿Qué quieren que haga? No, no se murió. O sea... ¿A estas alturas qué más puedo hacer? ¡Gracias! Buena esa. Ahora. ¡No! Necesito más vida. Por favor. Vale. Más o menos es como si estuviera funcionando, aunque no sé yo. Más vida. ¿Qué tengo que hacerle al tío? ¿Le pego con el láser o qué? ¡Oh! Mira. Le está afectando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡No! Vale. Vale, vale. File. File. ¡No! 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 La fastidié. He perdido un montón de tiempo y... ¡Mierda! Aún así voy a hacer un silvestite. ¡Mierda! Como no tengo la muñeca fina, pues no... No fui capaz de darle a File. Vale. Vale. Pero en realidad tenemos un montón de vida ahora mismo. Sí, sí. He perdido totalmente la oportunidad de hacerle un montón de daño al bicho, ¿no? Que me dieron. Que me regalaron. Pero... Pero... Mira. Vale. Cose. Cose. Para. O sea... Detente de una puta vez, por favor. Vale. Le voy a dar un poquito de vida. Si puedo... Vale. Esto se está complicando. A lo mejor... Espera. Con esto sangrará menos. Y mientras no sangra, curo. Ah. Vaya, hombre. Pensé que duraría un poquito más. Igual es por efecto de la guild. No lo sé. Dale. Dale. Y ahora ¡Láser! 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 ¡I'm fighting my laser! Vale. Hija de puta. ¿Cómo se escapó? Vale. No sé. Da la sensación de que quizás lo estoy haciendo bien. Pero... Pero no sé si a lo mejor es que tengo que mantener más tiempo el Láser encima del bicho. Y no le estoy haciendo nada. ¿Sabéis? No lo sé. Es que no parece que le esté afectando en absoluto. Me dice. Tienes que dejarlo más porque haga efecto. Y es eso. A lo mejor es que no le está haciendo nada de efecto. Vale. Ah. No cargues la muñeca, Rangu. Que luego es peor. Vale. Eso debería haberlo cosido, pero no lo cosí. Eh... ¡Oh! Se escapa. Mira cómo se escapa. ¡Láser no funciona! ¿Qué significa esto? Pues no sé. Que el juego me odia. Tal. Tal. No me fío. Yo le voy a intentar mantener esto sobre el 80 o así. Porque es que si no... Me lo va a quitar todo de una o algo por el estilo. Tal. 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 No le... No... Ya no le... No le puedo dar. Aceptemos que no le puedo dar. Y subamosle la vida a tope. Y ahora sí que sí. File. Por favor. Save state. Ahí estamos. Ah... Y a esperar, supongo. ¿Qué más puedo hacer? Cortarlo. ¡Oh! ¡Reacción final disminuye! ¡Está en sus manos, Dr. Styles! Vale, vale. Entonces... Cuando tiene... Vale. Cuando tiene la capita, le tengo que... Le tengo... Pues menos mal que se me ocurra probarlo. Cuando tiene la capita, tengo que... Que... Echarle láser. Y cuando no tiene la capita, tengo que pegarle un tajo. Seguro que no sale mal. Cuando me habéis visto a mí fallar con el... Con el bisturí. No. Aún no está... ¡Ah! ¡Para! Detén esto. No, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. No me gusta esto. No me está gustando nada lo que estoy viendo. Le está bajando la vida a tope. Hay que matar a los azules. Putos azules. Los sé yo desde el ghost trick. ¡No, no, no! Mata al azul. Mata al azul. Mata al azul. ¡Ah! Se va a morir. Con lo bien que iba. Mata al azul. Con lo bien que iba, tío. Con lo bien que iba. Hell. Vale. Creo que está medio controlado esto, ¿eh? Ahora lo sabremos mejor. Pero creo que no se va a morir de golpe. Creo. Confiemos. ¡Para! ¡No! ¡Para! Te acabo de decir que pares. Para es para. ¡No es no! ¿Vale? ¡Entiéndelo! Vivimos en 2022. Vale. Bueno, esto posiblemente sea el futuro. Dale. Relájala. Muñeca, Rangu. ¡Bien! 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 Fuera. Y ahora vamos a darle exclusivamente a este. Hasta que le desaparezca la mierda. Joder. Se me ha gastado el láser. Pero. ¡Cabrón! Tío. ¿Y si traemos dos láseres? Y así cuando uno está recalentado podemos usar el otro. Que parece la idea, ¿eh? Joder. Está lleno de... Tío. Cuando tienes tantas arañitas en el corazón. ¿Importa que te curen? No, no, no. Está muerto. Está muerto. Está muerto. No creo que sea capaz de salir de esta hora. Ah... Lo estoy intentando. Pero no lo veo yo muy factible. Eh... Hay otro. Joder. Es que hay un montón de arañitas. ¡Coño! ¿Cómo se puede tener tantas arañas en el corazón? ¡Siga fumando usted! ¡Siga fumando! ¡Mira lo que le pasa! Arañita. Arañita. ¡No! Pensé que la había matado. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ya! ¡Son demasiadas! ¡Son demasiadas arañitas en el corazón! ¿Tú te imaginas estar en un quirófano y oír al otro lado al médico gritando? ¡Son demasiadas arañitas en el corazón! Eso tiene que ser cuanto menos preocupante. Vale. Encéntrate, Rangu. Más o menos lo estás haciendo. Eh... Manténlo por encima. Usa este láser. Ah, espera. Está en modo tal, ya. Me parece estar funcionando. Muy bien, Derek. ¡Cállate! ¡Que tengo que curarlo! Vale. Voy a... Voy a aprovechar entonces para guardar. Es que ahora, en cualquier momento, me devolverán el control y no podré curarlo. ¡Víctor, jefe! ¿Cuándo han llegado hasta aquí? ¿Jefe? ¿El jefe? ¿Víctor es el jefe? Venimos corriendo para traer esto. Es un medicamento contra el sabato. El investigador que han salvado nos ha ayudado a crear el suero. Luego ha muerto. Pero bueno, conseguimos lo que queríamos. Ah, bueno. Entonces todo bien. Les garantizo que esto funciona. Inyéctaselo a la guild. Sí, sí. Dame 20 daños para curar a este tío. Ah, no, no, no. No, no, no. No. Se muere. Se muere. ¡Se muere! ¡Que se me muere! ¡Ya! Se me murió. Vale. Pero estaba guardado aquí. Tengo que repetir desde ahí. Load state. Vale. A ver. Tengo que darle primero a estos azules. El azul que estaba aquí escondido. Ahora le doy vida. Hay otro azul. Atentos. Quito el azul. Le doy más vida. Ahí estamos. Así se hace. Fuera el azul. Si voy ganando un poco de vida con cada tal, funciona. Vale. ¡Claro que sí, hombre! ¡Córtalo más! No es que no tenía suficientes cortes. Es lo próximo, que salga un cristal. Pensé que tenía puesto esto. Está tan... Está tan... No, no, no. No puedo, no puedo, no puedo. Le dejé hacer cosas que no le debería haber dejado hacer. Y ahora ya es tarde. Posiblemente. Yo lo voy a intentar, ¿vale? Pero posiblemente ahora mismo es tarde ya. Creo que sí. Sí, córtalo más. Sí, yo he visto este corazón lleno de arañas y cortes y lo que he dicho es, le faltan más cortes y más arañas. Es que no... Es que voy bajando la vida. Cada vez tiene menos en vez de cada vez más. Muérete. ¡Putas arañas de los huevos! Bueno, del corazón, pero ya me entendéis. No, ¿el límite tiempo? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo? ¿Cómo me he quedado sin tiempo? Vale. Entonces recargo. File. Vale, a lo mejor debería intentar atacar al tío directamente. Load state. Aunque tenga tan poquita vida, ¿sabéis? A ver, un poco de vida necesita. Le he dado 20 veces al láser y no se me seleccionó. Entonces pensé que ya lo tenía y resulta que no. ¡Vale! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Se murió! ¡Se murió muy rápido! Load state. Menos mal que tengo load state, ¿eh? Si no no hacía esto ni de coña. Vale. Láser. Si no quito los azules es imposible. Necesitamos vida. Vale. Ahora voy a pillar la cosa negra y se la... Se la... No se puede. Tengo que hacerlo, o sea... Tengo que hacer lo que estaba intentando hacer. Tengo que hacer lo que estaba intentando hacer. No va a ser fácil, pero es lo que tengo que hacer. Load state. Tengo que mantenerlo con vida. Y entonces... ¡Pilla el láser! ¡Pero pilla el...! Tengo que mantenerlo con vida y hacer la cosa de... De quitarle el... El manto. Y después de quitarle el manto... A lo mejor es que no lo estoy atosigando lo suficiente y por eso hace cosas. Y después de quitarle el manto... Tengo que echarle el juguito. Así que está graciosa la cosa, ¿eh? Está graciosa la cosa. Va a salir bien esto. Lo estoy viendo yo. No veo cómo podría salir mal realmente. Vale. Vale... Tío, ojalá poder hacer un save state con un botón y ya está. ¡Pero morí yo! ¡Me estoy jodiendo la vida! ¡Uy! ¡Me confundí! Vale. Vamos muy mal de tema cortes. Hay demasiados cortes. Pero si me paro con esto, a lo mejor es peor. Pero, a ver. Cada corte le hace perder un montón de vida, ¿sabéis? Así que no puedo... Vale, vale, vale. A lo mejor hasta sal... ¡Por favor! A lo mejor hasta salimos de esta, ¿eh? A lo mejor hasta salimos de esta. Vale... ¡Límite de tiempo! File, save state... Voy a intentarlo a las bravas, ¿vale? No, no, aún no está, aún no está, aún no está. Ahora ya da igual. Voy a fijarme solamente en... Inyectarle esta mierda. ¡No! ¿Cómo que error? ¿Cómo que error? ¿Pero por qué error? Pero... Ah, porque le tengo que cortar primero... No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Hazla sufrir más. Vale, ¿le tengo que pegar más cortes primero o darle más con el láser? No entiendo, ¿qué quieren de mí? A ver, le quito esto. Déjame, porfa... Vale... Encima este límite de tiempo tan cabrón, ¿eh? Vale... Está esquivando el láser, así que... No. ¿Y con el bisturí? Vale, ahora. ¿Funciona? ¡No! ¡Ah! Operación fallida. Falta tiempo. O sea que ya no lo puedo hacer. Tengo que volver a empezar la operación, pero hacerla... Radicalmente más rápido, ¿no? ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Qué mal! O sea que todos los save states que tengo realmente no me sirven para nada. Tengo que hacerlo súper mega rápido. ¡Vale! No me anima, no me anima a tener que repetirlo, pero creo que he ganado la habilidad quizás como para hacerlo. Así que vamos a intentarlo. A ver... ¡No, no, 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 no! Vale, volví a esta parte. Me sigue quedando... ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Derek! ¡Haz la cosa, Derek! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ah! Debería haber guardado en cuanto empezó a salir una escena. Vale, lo hizo Derek solo el tema del... De Esculapio. A mí ya no me quedaba. Lo tengo que usar antes. Intenté ahorrármelo, pero hay una parte al principio, cuando empiezo con lo de las telas rojas y tal, que o lo uso o se muere. Vale, pero he llegado más lejos. Ah, ah... Tengo que darle vida. Tengo que aprovechar para darle vida. ¡Oh! Tengo que... Tengo que ponerle gel. Entonces vida. Y entonces empezar a coser. E igual atacar al bicho en ese momento, porque si atacó al bicho, las heridas ya dan igual. Me puse nervioso al ver tantas heridas. Vale, volvemos a... He hecho algunos save states mientras tanto. Así que vamos... No, no. Vamos a volver a intentarlo. Creo que este... No estoy totalmente seguro. Espero estar en el save state correcto. Eso. He estado, eso, poniéndoles cremita... Uf, cuando hay tantos... Se lía. No, pero tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él. Por muchos que haya, lo que estoy viendo es que si no voy a por el principal... Si no voy a por el principal, en realidad no consigo nada. ¡Ay! Pues me he muerto ya. Lo he dicho. Dejadme que vuelva. Me concentro más cuando no hablo. Perdonad. Vale. Se lo estoy poniendo. Vale. Ahora es cuando va a hacer la cosa, ¿no? Vale. Déjame darle vida. Gracias. No. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Qué le hago? Si al menos pudiera concentrarme... ¿Pero qué le hago? ¿Qué le hago al bicho? ¿Lo agarro? No me deja hacer nada. No me deja hacer nada, gente. No me deja hacer nada. ¿Qué hago? Concéntrate. ¿Pero qué concéntrate ni qué hostia? Si no le puedo dar... No le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. El láser no le hace nada. Dice concéntrate. Igual me dicen en el texto lo que tengo que hacer. Pero no lo he leído. Estaba mirando para ahí. El láser no le afecta. El bisturí no le afecta. Las pinzas no le afectan. La medicina negra no le afecta. ¿Qué coño tengo que hacer con él? ¿Qué tengo que hacer con él? Ah, y por cierto, antes le di al state que no era. A ver. A ver. Vale, estoy otra vez aquí. El láser no le afecta. Esto no le da. Con la mano. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? ¿Curar? No sé qué el toque curativo está funcionando. ¿Qué hago? A lo mejor tengo que sanar... A lo mejor está usando como telaraña las heridas. Y si curo todas las heridas... Ya está. Vamos a intentar eso, ¿vale? No. Vale. Volvemos a intentarlo. A ver. A ver. A ver. Le estoy recuperando vida. A ver si recuperarle un montón de vida ahora aquí... Me ayuda para algo. Me queda un minuto. Por tiempo debería bastar. A lo mejor es que cada cierto tiempo le causa un daño grande o algo así. Y estoy yo aquí de imbécil y no lo veo. A ver. Vamos a curar. Una vez estén curadas todas, supongo que será cuando pueda hacer algo. Sí que me daba la sensación de que es como que viajaba por las heridas. Pero ahora que lo estoy viendo ya no... Vale. Sigue haciendo un montón de heridas y yo no puedo curarlas todas a tiempo, aparentemente. El tiempo de esculapio este será limitado. Entiendo. Si al menos pudiera concentrarme. ¿Qué puedo hacer contra el tío? Es que de verdad que no se me ocurre qué hacer contra él. Es que nada que yo tenga le hace nada. Claro que sí. Genial. Cojonudo. Haz de más heridas. Es lo que le hace falta. Vale. Aviso vital. No, si ya... ¿Qué coño le puedo hacer? Es que no le puedo hacer... A ver. Vamos a volver a intentar hacerle algo cuando no haya nada. ¡Oh! Le... Entiendo que aunque no tenga toda la vida del mundo, aquí lo importante es matar al bicho primero y aunque se quede con un punto de vida, pues ya luego lo sano. ¡Uy! Le queda una, le queda una, le queda una. Eh, no, ya no, ya no, ya no funciona. Debe ser porque estaba a punto de hacer el ataque antes o algo. No, 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 no sé, tío, no sé qué hacer. Eh... De verdad que no sé qué hacer ya. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy para hacer un civil state aquí, ya que estoy, porque tengo un montón de vida y es como que hemos avanzado, pero la verdad es que no sé qué más hacer. Eh... No sé. ¿Atacarle a lo mejor justo mientras se está haciendo su ataque? ¿Esperar a que lo vaya a hacer y entonces darle? No sé. ¿Echarle gel? No. Eh... ¿Succionarlo? No. Eh... ¿Coserlo? No. Eh... No. ¿Una venda? ¿Qué coño puedo hacer? ¿Qué coño puedo hacer? ¿Qué hago? No le afecta nada. ¿Qué hago? 69. Nice. Si pudiera concentrarme. O sea, ya está hecha. No le puedo hacer más. Eh... Es que no sé qué hacer. O sea, de verdad que no sé qué hacer. Se me va a acabar el tiempo porque es que está el tío ahí quieto, pero no... Vale. Ha hecho cosas, ha hecho cosas. Genial. Antes me pareció que le había dado, pero debe ser solo que durante el tiempo que estaba tardando en hacer el ataque... No creo que sea repetir esto una y otra vez hasta que haya suerte, ¿no? De... Gente, os juro que no tengo ni idea de lo que quieren de mí. De... Soy tonto, ¿vale? Soy tonto. No sé qué quieren. Voy a esperar un poco dejándolo quieto a ver si ataca y entonces le puedo dar... Vale. Vale. Justo el momento en el que se está girando como para atacar parece que puedo hacer algo... Pero no creo que sea cuestión de esperar a que justo vaya a atacar y entonces hacer eso, ¿no? Igual sí. Pero entonces significaría que tengo que esperar a que él haga su mierda para atacarle. O a lo mejor inyectarle la cosa. Vamos a probar eso. Vale. Entonces, guardo esto y cuando vea que empieza a moverse se lo clavo, ¿vale? A ver qué pasa. ¡Uy! Le di a la pantalla sin que... ¡Ah! Era el momento. Voy a quedarme esperando igual. Vale. Cuando vaya a hacer la... Es lo único que se me ocurre. No. Da error. No sé. Gente, voy a mirar una guía o algo, ¿vale? Para ver qué coño tengo que hacer. ¿Cómo se llamaba el bicho este? Ni puta idea. Eh... Dadme un segundo. Vale, gente. Resulta que no se podía hacer esto, ¿vale? Había que esperar a que le saliera el toque de Skullab. ¿Tiene que decir él algo a lo mejor? Vale. Y ahora es cuando le tengo que volver a dar esa... ¿Cómo se supone que tenía que saber eso? No lo sé. ¡Ninguna enfermedad desigurable! ¡Jamás aceptaré eso! Vale. Se hacía un toque de Skullab por su cuenta y yo tenía que... Así que confirmamos totalmente que no se recarga. Yo tenía que no haber usado ningún toque de Skullab antes para poder llegar hasta aquí. ¿Cómo se podía saber? Ni puta idea. Hombre, supongo que no tienes la oportunidad... Ay, me duele mucho la muñeca. Supongo que no... No sé. A ver. No tienes la oportunidad de intentarlo una y otra vez cuando... ¡Au! No tienes la oportunidad de intentarlo una y otra vez cuando... No tienes la oportunidad de intentarlo una y otra vez cuando estás jugando normal sin Save States, ¿no? Pero es cruel. Es cruel. Es que es innecesariamente cruel. Uno, no se te tiene ni por qué ocurrir porque ya estás en el modo de Skullab, así que a lo mejor lo tienes y ni lo piensas. Y otro, dejarte llegar hasta el final solo para ver cómo solo puedes perder. Es innecesariamente cruel el juego. Es... Es... Es absurdamente cruel. Parece que al final ganamos la guerra contra la Guild. Se acabó. ¡Y una mierda! Esto lo logré de niño. No sé cómo. Sinceramente. No sé cómo. Pero esto lo logré de niño. Hay un señor... Lo tengo grabado en la mente, ¿vale? Tengo grabado en la mente al señor Chungo. Sé que existe. Este no era el jefe final. Estoy usando la izquierda ahora porque no puedo. No puedo. Ahí. Te ha llevado tiempo, Stiles. ¡No os habrá jodido! He estado como una hora desde que cerré para conseguirlo. ¿Sabéis lo que cuesta llegar hasta el final? ¿Sabéis lo que cuesta llegar hasta el final sin usar el toque de Skullab? Es el principio de la operación. Cuando están con las telarañas rojas... ¡No hay puta manera! ¡Ha sido suerte! No estaba grabando. Lo siento. Dejé de grabar porque se me estaba haciendo demasiado largo el archivo. Y no me quedaba demasiado espacio. Y dije, total. No estoy haciendo nada. Ya haré un save state cuando llegue acerca del final. Cuando haya pasado esta parte mejor. ¡Oh, Dios! Me ha sido horrible. Ha sido la peor... Fue peor que la triti, tío. A ver. Estuvo mal, pero la triti es más frustrante. Porque reaparece todo el rato. Esto por lo menos solo era difícil y ya está. Es un tipo distinto de malo. Pero joder, ahora solo quiero llorar un rato en cama yo solo. El video va a durar como 20 minutos, tío. Te ha llevado tiempo, Styles. Pero has obtenido el toque curativo. Ah, lo antes que era, entonces. Estoy orgulloso de ser tu asistente. Styles, ¿por qué estás tirado en el suelo convulsionando? Tienes espuma en la boca. ¿Necesitas agua? También de ti, doctor Styles. ¿Cómo? Entonces, ¿deserguida antes de quién? ¿Del señor que nos trajo la medicina? Estoy grabando, ¿verdad? Dime que estoy grabando. Porque a lo mejor me vuelvo... Vale, estoy grabando. Ay, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la muñeca. Pero me duele... O como diría Eric, me duele la mandíbula. Doctor C. ¿Cómo que C? ¿Cómo que C? Ay, no, Rango. Es que te ponen la C. Te ponen la C porque eres... Porque usas el toque de esculapio. Aquí era necesario. No te dejaban no hacerlo. Siempre la C. Bueno, por lo menos lo hice a buena velocidad. No me puedo quejar en ese sentido. Pero, joder. Es verdad que cometí algunos errores. En fin. Santa Balboa. No lloré. Porque eso es pasado. Y sigo llorando. Ayer dijiste que yo era más fuerte que tú. Así que me esforzaré para no llorar. ¿Más agua? Soy tu asistente, doctor Styles. Y mi asistente tiene que apoyar a su doctor. Gracias por permitirme ver a mi padre de nuevo. Estoy física y emocionalmente agotado, gente. Estoy orgulloso de ti, Angie. Doctor. A mis brazos. Es esa cosa sexual. Mierda. Llevémosle fuera. Lo agarramos de un pie y lo vamos arrastrando boca abajo. Por fin todo ha terminado. Anda, una lentilla. Guardar... Con la izquierda me cuesta mucho. ¡Ah! Me duele. Me quema. Capítulo 6. El pecado original. Océano Pacífico. Por muy pacífico no ha sido. Cuartel de elfos. Base de operaciones de elfos. Atención a todas las unidades. Aquí en la sede central. Los médicos están a bordo actualizando el estado de la guild. Nos moveremos en breve, doctor Styles. ¿Está preparado? Creo que sí. Debería ser como una simulación, ¿no? Sí. Solo que... No en absoluto. ¿De qué está hablando, doctor Styles? No sé. Desde que hice el tema este me peta un poco el cerebro. No sé, señor. ¿Y la chica? Estoy lista. ¿Tienes miedo? Estoy bien. Ahora podría ocuparme de cualquier cosa. Ahora que sé que mi padre está a buen recaudo. Escupe sobre su foto. ¿Aún sufren mareos, doctor? ¿En más agua? De momento no. Nervios probablemente. Entonces ahora tengo una especie de super toque curativo que lo para todo del todo. Porque eso sería una buena recompensa. Tres días antes. El profesor Blackwell ha asumido su responsabilidad y está testificando. Afortunadamente perdió fuelle en la organización Delfos. ¿No se habrá jodido? Tenía arañas en el corazón como para no perder fuelle. Operaban en la costa. En un gran barco. No es como yo que operé en el sitio. Por eso no pudimos atraparlos. Están en aguas internacionales. Donde no es ilegal hacer... No es ilegal crear pequeñas criaturitas de bioingeniería. Que se te meten en los órganos y te hacen cosas. No, en serio. O sea... Yo prefería que este juego fuese sobre operaciones. ¿Sabéis? O sea... Creo que... A mí... Yo... Podría haber tenido esto. Pero más en segundo plano o justo al final. ¿Sabéis? Creo que la gracia del juego habría sido en plan de... ¡Ay! Pues tengo que... Yo qué sé... Reconectar un brazo amputado. O tengo que... Transplantar unos pulmones. O tengo que... ¿Sabéis? Ese tipo de mierdas. Poner una placa en la cabeza a este tío en vez del hueso. Todo el tema de los terroristas y los animalitos con cuchillas. En plan... Para mí es menos divertido. Es menos divertido que cuando solo quitábamos cristales del corazón de la gente. ¿Sabéis? Pero bueno. Igual soy yo. También opino que los RPGs deberían ir un poquito menos de salvar al mundo. Y más de historias personales. Pero... Soy el único. Así que igual con esto es lo mismo. Informaremos a la Marina Británica y enseguida pudi... Informamos a la Marina Británica. Y enseguida pudieron localizar un barco sospechoso. ¿Qué tenía de sospechoso? Estaba flotando boca arriba. La ONU acaba de darles permiso para partir. Pero seguro que la base de Delfos dispone de armas bioquímicas. Pidieron que enviáramos un especialista en Guild para ayudar. Joder. ¿Me puedo tomar las vacaciones? Derek, esto es Estados Unidos. No tienes vacaciones pagadas al año. Pero todos rechazaron la oferta. Y tú, Derek, eres el último de la lista. ¿Por qué me ves de último a mí? Soy el único que ha podido con todas las cepas conocidas. A ver. Yo preferiría no ir, pero... Así que soy el segundo plato, ¿eh? El dízimo quinto. Ya has hecho bastante. No te presionaremos para que aceptes. ¡Oh, menos mal! Vale, rechazo. Pero eres nuestra única esperanza. Si no voy, podríamos perder la oportunidad de exterminar la Guild. También podéis... Tirarle una bomba al barco. ¿Sabes? Es Estados Unidos... Los británicos, claro. Ellos no lo harían. En fin. Haré todo lo que sea necesario. Si hay una enfermedad, mi trabajo es detenerla. ¡Voy a hacerlo! ¡Tienes razón! Joder. He hablado mucho, pero la verdad es que tengo la muñeca hecha mierda. Es casi la hora. ¿Está preparado, Dr. Stiles? ¡No! No se preocupe por mí, Dr. Miller. Siento mandar a un médico a un sitio como este. Vine porque necesitaban a un médico. Alguien debe eliminar la Guild. Si no me sentiría Guilty. ¿Lo pilla? En serio, he visto lo que hace esa cosa a tus pulmones. Eso me tranquiliza. No le tranquilizaría si hubiera visto lo que eso hace a sus pulmones. Mientras usted esté a bordo, yo tendré que dar órdenes. ¿Por qué? Porque evidentemente es usted un peligro por aquí. ¡Déjese whisky! ¡No puede obligarme! ¿Cómo se intenta quitar a un perro algo de la boca? ¿Sabéis que lo muerde más rápido? ¿Le intenta quitar la botella de whisky a Derek? Pero se la bebe más rápido. Creo en su compromiso. Dispondrá de todos mis soldados para actuar. Entiendo. Les informaré de cualquier cosa que suceda. Séptima división. Atención. Tenemos indicios de la Guild en popa. Cuarta división ha asegurado el área. Moveos. Repito. Moveos. Este es el segundo lugar. Teniente Hughes. La séptima división se acerca. Seguidme. Stiles Thompson. Entendido. Allá vamos. Buena suerte. Eres nuestra única oportunidad. Vale. Sí, sí, sí. Guardar. Bien. Le he dado a guardar. Pero... ¿Volver? Volver. Vale. ¿De qué va esto? ¿Es algo nuevo? ¿Es una ya conocida primer pecado? Vamos a tener que ir... Vale. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ahora... No me acordaba de si la última era que un solo tío tenía todas. O si la última era que tenía que ir una tras otra. Y al final del tema era donde estaba la puta araña en modo dios. Fortaleza del Fos, Héctor de Popa. Tropes en Amance. Informen. Habla el lugarteniente Hughes. Los médicos están llegando. Cambio corto. Por aquí, doctor. Sígame. Entendido. Angie, mantente cerca y... Mantente cerca y permanece atenta. Permanece cerca y teme a mí aún más cerca. De acuerdo. Blackwell dijo que experimentaban la kill con humanos. Para cumplir con su propósito. Curar a los animales. La verdad, nos lo tenemos merecido. La kill de la compañía, un consejo de ratones. Está enfermando. No hagas caso de las ablodurías. No estoy tan viejo. Para poder cultivar muestras de kill de una manera efectiva, necesitaban tejidos jóvenes. Niños. Los secuestraban de todas partes del mundo. ¿Cómo podían utilizar a niños pequeños para hacer eso? Ah, era bastante fácil. No tenían fuerza para defenderse. Oh, claro. ¡Qué buena idea, niños! Dios mío. ¡Hostia! ¡Hijos de puta! Los tienen ahí con cordones umbilicales falsos. ¿Sean clones, a lo mejor? Estos canallas. ¡Sólo son niños! ¡Sólo son niños! ¡Pero ya son unos canallas! Y coge el bisturí y empieza a apuñalarlo. Y Blackwell... ¡No, Stiles! ¡Son los correjillos de Indias! Están siendo usados como incubadores para la guild. Tenemos que salvarles, Angie. ¡Prepárate para operar! ¡Sí, señor! No querrás operar aquí, ¿verdad? Es exactamente lo que vamos a hacer. Yo he operado en una carretera. Así que... Aquí por lo menos pasan menos coches. Vale. Kiriaki. Este vídeo va a durar muy poco, pero estoy por dejar... A ver, vale. Vamos a hacer una cosa. Son de... Hay demasiadas operaciones que hacer. Vamos a hacerla ahora. Vamos a esforzarnos y hacerla ahora. Y así el próximo día tendremos menos. Y llegaré con un poco de muñeca a la última operación. Que será la única forma de, de algún modo, lograrlo. ¡En su estado más concentrado! ¡Joder! Dice, extremo, guilt en su estado más concentrado. Nombre primer pecador. Ve, yo sabía que este niño tenía la culpa de algo. Y algo escrito en el panel de control. Pecador 1. ¿De qué servirá? ¿Están intentando justificar de alguna forma todo lo que pasa? Sí, no. Este niño en concreto tiene la culpa de todo. Sigue siendo un asesinato. Es ridículo. La única forma de asesinar legalmente es ser médico y decir que has fallado. ¿Qué? ¿Qué? Cuando pienso en la cantidad de gente muerta por culpa de esto. Mostraremos que la guild no tiene lugar en... Mostrémosles que la guild no tiene lugar en este mundo. ¿De qué va eso de que está más concentrado? En plan... ¿Va a ser un Kiriaki más chungo? Porque yo ya, ¿eh? Ya tenemos el análisis espectral. Definitivamente es el Kiriaki. Por favor, empieza la operación. El último Kiriaki al que nos enfrentamos me sentó regulinchis. Así que, ¿sabéis? Vale. Quita. Quita. Ya voy mal. No sé si voy a poder cerrar estas. Lo voy a intentar, pero no sé si voy a poder. No. ¡Bien! Me lo creí yo. Normalmente fallo ahí. Vale. He recuperado un poquito de muñeca en este rato que he estado usando a la izquierda. Así que vamos a darle vida a tope a este niño. Son cinco minutos. Para un Kiriaki deberían llegar. Lo que pasa es que ahora ya no me fío de nada. Y chasca. Vale. Vamos allá. ¿Dónde estás? Hijo de puta. Muérete. Vale. Me queda... Me queda muy poca vida. No sé... No... No sé si voy a ser capaz. No sé si voy a ser capaz. Vale. Recordemos. Esto alivia un poco el asunto. No solo cura, sino que evita que sangre durante unos segundos. Es mejor que simplemente utilizar esta solo mientras sigue sangrando. Pero tengo que irlo curando. Porque si no lo curo, no llegaremos nunca. Me quedan tres minutos. Ahora mi concepción del tiempo ha cambiado por culpa de la última operación. Eso es malo. Me están destruyendo. Se va a morir. Se murió. Vale. Intentaremos esto el próximo día porque de verdad que no doy. No tengo... No tengo la velocidad. Gente, perdonadme. No tengo la velocidad de la muñeca. Lo haremos al final. Pero... Pero... Voy a necesitar reposar otra semana. Ya sé que se enfada que no suba esta serie más a menudo. Pero es que de verdad. Después de grabarla me paso una semana teniendo que usar la muñequera. No es nada ergonómico hacer esto con la pantalla. Esta pantalla está hecha para dibujar. No para hacer esta locura. Os quiero. Like. Por favor. Chao. Perdón. Después. Und luego. Antes.